Hace muy poco me contactaron las personas de Minacqua y me dejaron un mensaje que decía así Hola señor Palmajalos, hemos visto tus videos y nos parecen videos que están geniales La verdad que eres el mejor youtuber del mundo, deberías de tener un millón de suscriptores Si chicos, aunque ustedes no lo quieran, decía así Eh... es verdad Mentira Shh, cállate Y como hemos visto que subes muchos Skyward, nos gustaría que prueben nuestros nuevos Skyward mejorados La verdad que tú eres el rey del Skyward y nos gustaría que nos des tu opinión en cuanto a nuestro servidor La verdad que estas personas tienen razón Hay gente que trabaja probando comida y dan su devolución en cuanto al sabor de esa comida Bueno, yo soy catador de servidores de Skyward La gente me contacta y me dice Palmajalos, necesitamos que nos des el ok Que tú seas quien pruebe nuestros servidores y nos diga si ya puede salir a la venta, ¿no? Básicamente es eso chicos, soy catador de servidores de Skyward Así que si ustedes me quieren contactar chicos por negocios Pueden ir abajo a la descripción del video que va a estar mi correo de negocios Y ahí me pueden contactar chicos Y obviamente, jeje, estamos hablando de... De dinerito, ¿no? Del dinero del rico ¡Vendido! Pero, pero tengo que comer compañero Pero sin más que hablar chicos, comencemos con la review de este servidor ¡MOMENTO! 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 ¡Ahora sí podemos seguir! ¡Ven aquí perrita! La verdad es que estoy contento que MinioAqua me haya contactado para probar su servidor Y para que le pueda hacer una review Porque para la gente que no sabe Este es el servidor que en parte me vio nacer chicos Porque MinioAqua fue el primer servidor no premium en el cual yo empecé a jugar O sea me acuerdo en la época en la que MinioAqua era la verga peluda O sea cuando yo inicie en Youtube comencé a jugar en MinioAqua Y acá conocí a Luis y a mis amigos Me acuerdo que MinioAqua era como la verga de servidores no premium Era el servidor no premium por excelencia compañeros Era el mejor de todos y me acuerdo que estaba buenísimo Y para la gente que no sabe y esto es importante porque es como un easter egg O es una curiosidad del Palma Carlos Yo subí mi primer video en MinioAqua compañeros La verdad que me pone contento poder volver a jugar acá Porque acá subí mi primer video y por si ustedes no lo vieron Porque la verdad que no estoy seguro si el video está en privado o está público Van a ver una parte de mi primer video que subí a Youtube Que es exactamente en este mismo mapa y en este mismo servidor Creo que lo vamos a hacer bastante bien Tengo el kit de espadachín Nos llevamos todo Nos llevamos todo Nos llevamos todo El pico El pico es necesario Porque En esta parte Pico más rápido ¿Qué me falta? Ok, me falta todo ¿Qué vamos a hacer mientras Aparece El otro? Que allá viene, mirá Vamos a prepararnos Vamos a agarrar todo esto Porque esto va a ser una pelea larga Una pelea súper épica O sea, mi forma de comentar en ese momento era terrible Y espero que mi Neoka pueda seguir mejorando su servidor Y que siga en pie mi Neoka Porque les vuelvo a repetir Fue el primer servidor donde yo comencé a jugar Fue el servidor donde comenzó mi época ratil Así que a ver, vamos por este lado Muy bien, ponemos agüita por acá Acá hay dos pendejos que se están por matar Vamos a ver si podemos matarlos a los dos sin hacer rapiña A ver compañeros Vamos compañeros Crack, crack Mi vida, mi sol Crack Abajo crack Uno menos GG ¿Se salvó? No, no se salvó Vamos a esperar que venga el otro Dale crack Vení mi amor Vení mi amor Vení No, no hago team pendeja No hago team No hago team Te lo dije antes de entrar a la partida No hago team Si quieren entrar al servidor Le voy a dejar la IP abajo en la descripción del video Porque tengo pensado jugar bastante en este servidor Así que a ver chicos Vamos por acá Vamos por acá Compañero, compañero Vamos compañero Crack Abajo crack No mi amor Te vas a caer pendeja No, 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 no No, 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 no ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué quisiste hacer ratoncito? Eh A ver este men Creo que está abajo Si no me equivoco A ver mi amor Ponete Abajo crack Oh, muerto Lo maté Está un flechazo de vida Vamos a esperar a que venga el siguiente Vamos a esperar al siguiente que viene por acá Y se cae el pendejo No jodas Y ganamos la partida chicos Somos la verga peluda Primera partida del día que jugamos Y la partida que ganamos compañero Somos lo mejor de lo mejor señor Bueno chicos Siguiente partida del día Y cuántos recuerdos que me trae este mapa compañero Me acuerdo que este mapa era mi preferido en ese momento LOL Qué bueno que está O sea, me encanta que este mapa No lo hayan sacado Porque les digo Este mapa fue de los primeros que jugué La verdad que me trae muchos recuerdos Porque acá jugaba mucho con el Luis Y con otros amigos Con el Alex Creo que no Porque el Alex en ese momento Como que creo que no era nuestro amigo No sé muy bien No me acuerdo La verdad que no me acuerdo Pero bueno, a ver Vamos esto por acá Ponemos bloquecitos por este lado Mi vida es mi sol Mi amor Mi vida te vas a morir pendeja A ver Morite, 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 morite De una vez Morite, morite, morite Muerto compañero Y miren chicos Curiosidad número uno Acá hay un cofre compañeros Miren y lo dejaron ahí encima Lo dejaron ahí como tiene que ser Muy bien Me encanta que nos saquen las cosas como son A ver estúpida Vas a morir pendeja Te vas a morir Crack, crack Mi amor Cuidado atrás, cuidado atrás Mi vida, cuidado atrás Mi amor Muerto, muerto Muerto, sí, sí Bolo dos, uno menos Soy el mejor No, no Me viene otro Me viene otro Asquerosa rata Asquerosa rata de mierda Que vení por atrás Lo saqué a volar What the fuck Los hacks que tengo ahora mismo Funcionan de maravilla Compañero No, mentira chicos Ya veo que la gente se lo crea Ay, palmajeta Usas hacks A ver, crack Vení Vení No, vení para acá Dale Vení para acá No, no te voy a hacer team ¿Qué parte de que te estoy disparando No entiendes? O sea, es obvio que no te voy a hacer team No ve que te estoy disparando Te estoy disparando No te voy a hacer team, pendeja ¿O qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, me voy a matar chicos Me voy a tirar Oh Oh Me salvé chicos Me salvé No Me puse nervioso Me puse nervioso No pasa nada No pasa nada Ok chicos Siguiente partida Y si se preguntan por el texture pack Es mi texture pack Compañeros Lo subí hace unos meses Si más no recuerdo Al canal Así que si lo quieren descargar Lo voy a dejar abajo en la descripción El video donde está el link de descarga Para que se lo puedan descargar Chicos Descárguenselo Porque la verdad que está muy pero muy bueno Y así me da más Más monedita Para que yo pueda comer compañeros A ver Vamos a esperar que venga alguien al centro Estaría bueno que venga más people Pero no sé que va a pasar acá A ver, a ver Que venga alguien Que venga alguien No viene nadie compañeros Esto se está poniendo interesante Vamos a agarrar todos los cofercitos Muy bien Agarramos este que está por acá Ah, viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Viene uno No, uh Lo maté chicos Lo maté What the fuck Venía uno Compañeros te vas a caer Cuidado Uh, me salvé chicos Me salvé Ok muchachos Tenemos a dos acá Y los voy a matar a los dos Les juro que los dos van a morir Bajamos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Así, esto por acá Esto por acá Muy bien Oh, sí nena Recteado Uh, lo matan los dos Muy pero muy bien Palmacarlos Muy bien Palmacarlos Lo matamos a los dos Compañeros Alejate Alejate de mí Y se muere Y ganamos la partida chicos Uh Matamos a todos Soy el más pro del mundo Ok chicos Última partida del día Mapita de Faro Y por si no se lo dije Les voy a dejar la IP del servidor Abajo en la descripción del video Para que puedan entrar a jugar chicos Tengo pensado jugar muy seguido acá Así que si me quieren encontrar En alguna partida Para Para meterme la paz Bien en el culito Pueden entrar al servidor Porque la verdad que está bastante Pero bastante bueno Algo que hay que destacar chicos Que en cuanto a ping Ustedes saben Mi internet es una mierda Pero el ping me llega hasta 120 100 Y yo siempre juego en high pixel Como a 400 y a 300 O sea Es un servidor que está bastante Pero bastante bien Para la gente que no es de De México O que no sea de Norteamérica La verdad chicos Que se lo recomiendo bastante Pero bueno A ver rápidamente chicos Voy a matar a la persona Que está por este sector A ver si no me mata O no me tira el pendejo Eh Saltamos Comemos una manzana No Uy Acá está Acá está Acá está Acá está Estoy diciendo Se le metaba la lengua Y estoy diciendo cualquier tontería Pero bueno A ver Tiramos toda la porquería Que nos dejó este idiota A ver esto Por acá No me dejó nada interesante Chicos No me dejó nada interesante Solamente manzanitas Vamos Subimos Subimos Vamos a la otra isla Rápidamente chicos Espero que no me tiren Con un maldito arco Porque si no me voy a cagar En todo Por acá había alguien Yo la vi Les juro que yo la vi Está acá abajo chicos Está acá abajo Está acá abajo Está acá abajo No tengo agua Si tengo agua chicos Tengo agua Y la vamos a utilizar Y bajamos por acá Compañero Compañero Se murió Vamos 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 por aquí chicos Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá A ver compañero Quédate ahí atrás Quédate ahí atrás No te acerques al palma Carlos No te acerques Ah ¿Te gustan las flechas? Te voy a meter flecha en el culo Si te gustan las flechitas Me lo hubieras dicho antes Y te meto flechitas En el culito mi amor Vamos 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 Compañero Estás muerto crack Estás muerto crack Y ganamos la partida Madre mía Soy negro Soy blanco Soy negro Soy blanco Soy negro Soy blanco Bueno blanco Negro Blanco Negro Ay palito palma racista Y bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos ya saben que este video les gustó No se olviden de suscribirse Dale me gusta Y comentar Acá abajo Chicos Que les pareció Este hermoso y sensual servidor Les recomiendo Que entren al server Porque la verdad es que está bastante Pero bastante bueno Pero bueno chicos Cuídense Nos vemos en la próxima Chao Chao Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte Toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada va a dejarte Toda la familia de loquitos va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos